Hola a todos, son las 4.40 de la mañana, acá estamos con el bolsito llegando acá, este es el puerto de Split, llegando a la estación de bus estamos por... pero ahí viene el flipbooks, justo el bondi ahí va nuestro flipbooks, nos vamos para Wucinich y bueno nada, salimos a las 5 y cuarto de la mañana y después llegamos tipo 3 de la tarde, son unas 10 horitas así que nada, arrancamos el viaje el tipo facero el gran Thor de Bergamo, ¿no? el vikingo italiano cosa difícil o no? en el fondo ni que debería ser el flipbook ¿no? no lo que soy yo no lo sé el poder del prado ya el objetivo que es un lado otra y porque lo que es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!